La selección española es uno de los equipos que podremos ver en el próximo Mundial de Rusia que da comienzo en el mes de junio. Hasta entonces tendremos que esperar un tiempo, pero las equipaciones para la mejor competición de fútbol del planeta ya están presentadas. En este artículo, Gol ha recopilado todos los modelos de camisetas de La Roja, y cómo comprarlas. Noticias de la selección española, partidos convocados, lesionados y lo que hay que saber. Primera equipación La primera equipación de la selección española vio la luz hace unos meses, y lo hizo envuelta en una gran polémica. Como suele ser habitual, la camiseta luce el clásico color rojo, pero unos detalles amarillos y sobre todo azules, que en la distancia parecían ser morados, hacían la ilusión óptica de formar la bandera republicana, algo que levantó ampollas en España. Los hombres de Julen Lopetegui ya estrenaron esta camiseta en el amistoso ante Costa Rica del último parón internacional dejando en el olvido la polémica del momento. La equipación se completa con pantalones azul oscuro y las medias de color negro, más clásicas. Segunda equipación Con la segunda equipación, en tonos azules claros, ha sido presentada este 20 de marzo, una equipación más sencilla que la primera. Según cuenta Adidas, en color azul claro, la camiseta recuerda a los tonos de la segunda camiseta con la que España levantó la Eurocopa 2012. El diseño es un homenaje a las camisetas más clásicas de selecciones míticas, con un gráfico en la parte frontal que se vincula con los años 80. Esta indumentaria será estrenada en el partido amistoso de la selección española que disputará ante Argentina en el Wanda Metropolitano. Equipación de portero David De Gea, Pepe Reina y Kepa Arrizabalaga dispondrán de dos modelos de equipación para el próximo Mundial, la primera de ellas, de color azul con rayas horizontales en distintos tonos, mientras que la segunda combina los colores gris y amarillo, una mezcla poco vista. Precio y donde comprarla el precio de la camiseta oficial de la selección española, idéntica a la que usan los jugadores, asciende hasta los 129 euros con 95 céntimos, pero también existe la réplica de ambos modelos, algo más económica, al precio de 89 euros con 95 céntimos. Las equipaciones se pueden adquirir en la página oficial de Adidas, donde además permiten personalizarla gratis, y en las tiendas especializadas, tanto de fútbol como de la propia marca alemana.